Bella, su boca tan sensual, mujer bonita... ¿Qué me perdí en Don Bella? Quiero hacer un brindis por el trabajo de Román y por todas estas excelentes personas. Bueno, qué amable, Roberto. Román, has formado una gran familia aquí. Felicitaciones. Gracias. ¿Y a tu novia? ¿Cuándo la vamos a conocer? ¿Mi novia? Bueno, mi amiga. Es una mujer muy independiente. Las mujeres de hoy en día. Ella va y viene. Yo no la presiono. ¿Y es linda? Sí. Sí, es muy linda. Salud. 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 Sofía, ¿por qué tanto misterio? Eso te pregunto yo a ti, Román. Has estado muy misterioso y muy nervioso. Tú que siempre has sido tan controlado, ahora te ves bastante alterado. ¿Qué te pasa? Nada. Únicamente te estás imaginando cosas. Y ahora me evitas. ¿Qué pasa por tu mente en estos momentos? ¿Qué me escondes? ¿En qué piensas? O mejor dicho, ¿en quién piensas? Sofía, sabes perfectamente que yo no pienso nada más que en ti. Más te vale que eso sea cierto. O peligrará tu cabeza. Recuerda que tal como yo te puse aquí, en cualquier momento te puedo sacar. Tú eres la única mujer que me importa. Así que no es necesario que me amenaces. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué te está amenazando Sofía, Román? Muy buen trabajo. Ahora sí estoy seguro de que la vicepresidencia de las bananeras está en muy buenas manos. Te lo has ganado a pulso, Román. Bueno, pero ¿alguna vez lo dudaste? Dime cuándo te he defraudado, cuándo he traicionado tu confianza. Nunca. Y espero que siga siendo así. Porque sería una lástima que me fallaras justo en este momento. en que eres un posible candidato a reemplazarme en la presidencia de las empresas Grimaldi. Roberto, me parece apresurada esa conclusión. Todavía debemos comprobar si son ciertas las maravillas que dice Román que ha hecho. Además, hay muchos más candidatos para asumir la presidencia de la empresa. Sergio, no he pedido tu opinión. Además, para mí, el trabajo que ha hecho Román está comprobado. Don Sergio, le tengo noticias. Por favor, cuéntame. Tenía razón en sus sospechas. Montero derrocha dinero desmedidamente en una mujer llamada Bella. Gasta en joyerías, tiendas de moda y todo se lo carga la multinacional. Tengo fotografías para comprobarlo. Por fin cayó. Román está en mis manos exactamente como lo quería. Me llevó tiempo, pero lo atrapé. ¿Ahora qué quiere que haga? Envíame las pruebas lo antes posible. Así será. Este es el principio del fin para ti, Román. No puedo creer que hayas sido tan estúpido. ¿Problema, don Román? Roberto me ordena finalmente regresar a la capital para encargarme de otras cosas. ¿Y Bella la llevará con usted? Mi vida en la capital es más complicada. ¿Y cuándo parte, señor? Según Roberto, tengo que estar allá en una semana y la verdad es que no sé qué hacer con Bella. No es tan fácil desprenderse de una mujer como ella. Ella forma parte de mí, pero... La verdad es que el trabajo es lo primero. Señores, mi decisión es definitiva. Tengo que terminar mi relación con Bella. Ella no puede ir a la capital. ¿Román no se va a llevar a Bella a la capital con él? ¿Pero qué le pasa? Todo lo que hizo por retenerla a su lado y ahora la va a abandonar, tío. Y esa decisión lo está atormentando. Definitivamente, don Román no puede vivir sin Bella. O sea que Bella aún lo puede convencer. No creo que logre convencerlo. Además, doña Sofía de Grimaldi no va a permitir que don Román lleve a Bella a la capital. ¿Qué tiene que ver ella en esto? Tiene que ver en todo. Mira. Fue doña Sofía de Grimaldi quien puso a Román en las bananeras. Fue ella misma quien lo postuló a la vicepresidencia de la multinacional. Y es ella quien podría, con solo tronar los dedos, hacer que lo pierda todo. ¿Y sabes por qué? Porque son amantes. Sí. Sofía, ¿qué dices? Que te necesito de regreso aquí, Román. Te necesito a mi lado, solo para mí. No te impacientes, por favor. Voy a estar allá en una semana. ¿Y esos asuntos tienen algo que ver con tu amiguita? Por favor, no hablemos de cosas sin importancia. Pues para mí sí la tiene. Y te advierto que es mejor que te olvides de ella para siempre o vas a lamentarlo. ¿Qué estás diciendo? Si alguna vez me entero que sigues viéndote con ella allá, en la capital o en cualquier otra parte, te juro que te hundo, Román. No, Sofía. No puedes estar hablando en serio. No te olvides que Sergio está esperando su oportunidad. Pórtate bien conmigo y yo me encargaré de que él no te arrebate la vicepresidencia. Mi amor, tú sabes perfectamente que eres la única mujer que me importa. Y la única que me va a importar. Así que no tienes por qué amenazarme. Yo pensé que yo era la única mujer en tu vida, Román. ¿Qué haces aquí? Llévame contigo, Román. No insistas otra vez con lo mismo, por favor. Tú no tienes nada que hacer en la capital. Claro que sí. Tú necesitas una aliada. Uf. Interesantísima propuesta. Sobre todo viniendo de una persona que me ha traicionado en más de una ocasión. ¿Por qué he de pensar que no lo volverías a hacer allá? Román, en este último año yo te he demostrado que... No. Las personas como tú no cambian. ¿Y cómo se supone que soy yo? Una distinguidísima y hermosísima prostituta. No entiendo para qué quieres irte tras él, bella. Después de todo lo que te ha humillado. Yo podría quedarme a tu lado para aconsejarte, mi amor. Para cuidarte. Ricardo, ¿y tú acaso no eres un sacerdote? No. No pude. Renuncié a todo para estar cerca de ti, mi amor. A Román no le dije nada por obvias razones, pero a ti no tengo por qué mentirte. Ricardo. Yo agradezco tu intención. Pero quiero... Quiero mucho de la vida. Podría ser mi mujer. ¿De qué hablas? Ya me olvidé de mi fe por ti, bella. Siempre te he amado. Juntos podríamos ser felices si nos tomas la oportunidad, mi amor. Sí. Sí. ¿Qué estás haciendo, desgraciado? ¡Román! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Ricardo? Ya, tranquilo, Román. Llévate a este imbécil de aquí. Ricardo, vamos para afuera. ¿Qué es lo que quieres? Dime qué quieres. Voy a poner a ese tipo en su sitio. Déjame pasar. Deja de decir estupideces. Y agradece que don Román no te mató. Ahí adentro. El que lo va a matar soy yo, tío. ¿Sí? Estoy cansado de ver cómo hace con bella lo que se le da la gana. Sí. Suéltame. ¡Suéltame! ¡Cálmate! Vas y haces tu maleta ahora mismo. Pero que te largues. Pero nada. Tú te lo buscaste. Te largas. No estábamos haciendo nada. No, no estaban haciendo nada. Seguro. Porque llegué a tiempo. ¿Y si fuera así a ti? ¿Qué te importa? Igual te vas a largar y me vas a dejar a ti tirada. Y no por eso tienes que volver a comportarte como una ramera. Claro. Lo último que te faltaba. Acostarte con un sacerdote. Estarás contenta. Hazlo conmigo. Sedúceme a mí. Anda, hazlo. ¡Suelto! ¡Hazlo conmigo como lo hiciste con ese imbécil! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame a tantos otros! ¡Sedúceme! ¡Suéltame! Graciela. Graciela. ¿Qué pasa? Es Bella. Bella y Román. Ese hombre se va de agua hermosa, pero Bella se queda. ¿Sabes lo terrible que eso es para nuestra hija? Julia, no te preocupes. Nuestra hija se casa en un mes. Es que no lo entiendes. Si Bella se queda sola en agua hermosa. Eso sería peligroso para la felicidad de Evangelina. Por fin apareces. David me dijo que usted quería verme. Me gustaría que revisara los libros. Ya concilié las cuentas. Bien. Ay, Dios mío. Esto tenía que pasar algún día. Sabía que tarde o temprano tendría que abandonar a Bella. Lo siento mucho, señor. Te confieso que si... retrocediera el tiempo... la volvería a secuestrar. Porque gracias a Bella conocí el amor. Pero, señor, su decisión de dejarla aquí es definitiva. Si alguna vez me entero que sigues viéndote con ella allá, en la capital o en cualquier otra parte, te juro que te hundo, Román. Sí, Manuel. Sí. Es definitiva. Doña Bella, lunes a viernes, 11 p.m., Hora del Este. Amamos las historias. RCN Novelas.